Los trabajadores que deciden emigrar a Costa Rica para los cortes de café y otros sectores productivos contarán con sus derechos laborales por el periodo que requiera su contrato, esto gracias a un acuerdo firmado entre los gobiernos de Nicaragua y el vecino país del sur. Asegurarles una protección a esos derechos laborales, a estos trabajadores, y por lo tanto ese convenio asegura de alguna manera que estos inversionistas, estos empresarios que están en Costa Rica deben cumplir con los estándares laborales que establecen también la legislación de Costa Rica y de Nicaragua y que establecen los convenios fundamentales de la OIT. Según el sindicalista, cada año emigran entre 20.000 a 30.000 obreros del campo. Llamamos a las autoridades de migración también a facilitar el proceso de movilización de esta fuerza laboral que al final, que terminan las jornadas productivas, retornan al país para seguir sus actividades laborales y económicas en nuestra nación. Además se refirió al acuerdo tripartito en la zona franca, el cual puede ser firmado en los próximos días, logrando un incremento salarial para más de 146.000 trabajadores del régimen especial. Que va a durar cinco años más, un acuerdo que va a tener el propósito fundamental de traer inversión, de dar estabilidad, de generar, digamos, beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. En este acuerdo se mantienen los comisariatos de las empresas, capacitación, higiene y seguridad, así como el tema salarial. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.